Que retumen las guitarras Como el chilo lo apodaban de los mochis el señor 50 años tenía el viejo y a su familia adoró Su nieto fueron sus ojos, sus hijas, su adoración También su carnal el yogui su camino recorrió Bien paja de la cintura su arma siempre la cargó Y decían tráigame un wiri y las indio por favor Y los de fuego cierre yo tocando el agricultor Yo soy un agricultor y de los buenos señores Y siempre te recordará tu hija viejón ¡Fuego! ¡Cirreño! ¡Fuego! Estaba canta en la calafia Se puso a ganar dinero Pero ahí no le paraba Le buscaba más el viejo El viejo cumplió su sueño Él quería ser trailero Sus hermanos a él le lloran Pues sí que pegó su muerte Ahora te encuentras arriba Y cuidas toda tu gente Todos tus seres queridos En su mente estás presente Así terminó el corrido Para un gallito jugado Sabías que tenías agallas Y aparte muy aventado Cada yo guía y te encargo Que ahí nos miramos al rato ¡Fuego! 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 Gracias.